¡Hola que tal gente! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy voy a hablar sobre el remaster de Inazuma Eleven 1 Y bueno, habrá gente que sepa y gente que no Pero tampoco que sea muy conocido Que yo sepa Y sí, ¿y cómo? ¿Y dónde salió ese remaster? Es solo exclusivo en digital Y de la eShop de 3DS Bueno, pues básicamente, si vas a la tienda de 3DS O sea, la eShop de Nintendo 3DS Pues, bueno, hoy en día Pues si te lo quieres comprar, pues Es muy complicado Porque la eShop, pues, está cerrada Por eso dice, no disponible actualmente Inazuma Eleven O sea, el primer Inazuma Eleven Pues, era como una versión que Un poco mejorada de la... De la original, ¿no? Y bueno gente, este vídeo se va a tratar Sobre las mejoras del remaster de Inazuma Eleven 1 Y gracias a un amigo Me prestó su Nintendo 3DS Para probar el juego Y así, en este vídeo Podemos ver las mejoras que trae este remaster Así que, sin más dilación Que comience el vídeo Una de las diferencias notorias son Los sprites y los modelados de los personajes Ya que, por ejemplo, hablando de los sprites Algunos mejoras para bien Y otros para mal Ya que, si... Por ejemplo, uno de los malos es... Kevin ¿Qué le pasa a Kevin? Parece... No sé... Otro Es raro, ¿eh? O sea, sé que Kevin es medio serio Pero no tanto No es como... Con una cara tan seria Y ojos tan cerrados Por así decirlo Aunque hay algunos que me gustaron Y otros que son un poco... Me... La verdad que... Si es por mí Lo hubiera dejado como en el original Pero bueno, no está mal Da un poco de innovación al remaster Y un poco de cambio Por así decirlo Hablando de los modelos 3D Pues aquí mejoran bastante Se ven con mucha mejor calidad Y mejores texturas Ya que utilizan los modelos de Inazuma Eleven 3 De 3DS Que solo salió en el resto del mundo Menos Japón Ya que de ahí Sacaron Esos, los modelos de Inazuma Eleven 3 De 3DS Salieron de Inazuma Eleven 1, 2, 3 Que solo salió en Japón Dios, de verdad Una cosa relacionada con otra Volviendo a los modelos 3D Pues la verdad que Se hacen ver como los Artes conceptuales del primer juego Bueno De los juegos en sí, básicamente Y se ven bastante bien Aunque no haya mucha diferencia De los Restos de los juegos Utilizados en 3DS Pero se ven bastante bien No hay ninguna queja con ellos Hay algo también Que me recuerda bastante A la beta de Inazuma Eleven 1 Y son los diálogos Aunque solo cambien de color La verdad que dan Un pequeño recuerdo A aquello A aquella beta Y hablando de ello La verdad que Coge algunas cosas De la beta Como por ejemplo El fondo que se utiliza Pues para Cuando hay algún regate O tienen alguna técnica Pues Cogen el mismo fondo De la beta De Inazuma Eleven 1 Y la verdad que Está bien eso La verdad que Es un detalle curioso Y bastante bien Una cosa Que no me gustó Y no sé si gente Va a coincidir con esto O va a pensar Que es una tontería Pero es que No puedes ver las escenas ¿Por qué? En el original Podías verlas cuando quieras No sé Sé que es una bobería Pero Cuando estoy aburrido Pues las veo Y la verdad que Bueno Está bien Están pues Para verlas Están Para entretenerte Pero Aquí no están Y eso Que aquí Se verían Con mejor calidad Pero no Aquí no se ven Solo aparecen pues En momentos de la historia No las puedes ver cuando quieras También Una cosa que me Que no me gusta Pero no me disgusta Y es que En las escenas Utilizan El audio original Que bueno El audio en español Que se utilizó Originalmente En la Nintendo DS Y la verdad Pues No lo veo mal Pero Te saca un poco Ya que El audio Pues Se escucha un poco Con baja calidad Bueno Como una Nintendo DS Básicamente Aunque si me hubiera gustado Que Lo hubieran redoblado Pero Creo que así está bien Aunque Se escucha un poco De mala calidad Trae nostalgia Pero De una forma Que podría ser mejorable Y bueno Y la pregunta Que seguramente Lo sabéis todos Es ¿Es mejor que el original? Pues Si Y no Me explico Pues Si lo que buscas Es mejor calidad Como Gráfica O visualmente Pues Aquí lo tienes Pues claro Es un remaster Y Los remaster Pues Mejoran Lo que era El producto original Y Lo hace muy bien Pero El no Es porque Es El mismo juego No hay ningún cambio Nada Absolutamente nada Solo Mejoran gráficamente Y si hablamos Y si hablamos del audio En español Pues Pues se conserva todo Literalmente Todo No hay nada Nuevo Ningún Easter egg Nada No hay mucho Que hablar Pero Si Literalmente Te da igual Visualmente O gráficamente Como se ve Pues Te diría El de Nintendo DS Pues Si te gusta Una experiencia Nueva De una forma Con mejor calidad Pues Te diría Este Lo único Que no tendrás Nada nuevo Dejenme Su opinión En los comentarios Y bueno Eso Espero Que les haya gustado Que Os hayáis Entretenido Y Adiós Adiós